Oye bien, oye bien, oye bien, oye La, 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 el día que yo me muera Que me vayan a enterrar El día que yo me muera Yo sé de aquí a muchos años, muchachos Que me vayan a enterrar Que me toquen un llanto La, 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 la Que voy a resucitar Oye, yo soy la rompera que ella Que llaman y no conocen Yo soy la rompera que ella viene Que llaman y no conocen Y yo con mi tierra en Ponce Ay, yo me voy a conocer Don canto para ofender La aclaración aquí vale Y yo que me llamo Ariadne Trujillo Durán Torreja, Conta, Martínez, Páselo y por y para allá ¿Y usted qué puede ofrecer? Ave María Morena Oye, Morena, mira, Morena Ave María Morena Muchachos, te estoy cantando Ave María Morena Esto es como la arena Ave María Morena Que les quise a mi arrebatar Ave María Morena Yo traigo esto de Cuba, mira Ave María Morena Directico de Marjana Morena Ave María Morena Y luego tocando en Cali, mi niño Ave María Morena Ave María Morena Mira, mira, ay, me rebamba Ave María Morena Ave María Morena Música Música Morena, morena, ira, morena Morena, morena, morena Y dale bomba Morena, morena, morena Y dilo Isa Morena, morena, morena Morena, morena Sopa la escuela 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 Todo pa' la escuela Todo pa' la escuela Todo pa' la escuela Todo pa' la escuela